Amigasos, estoy dando vuelta por las calles de Roma y te quiero llevar a ver un lugar tan romántico, pero tan seductor que sí querés conquistar a una persona llevada ahí. Básicamente la llevas a ver la cúpula de San Pedro vista a través de la cerradura de una embajada. Mientras llegas al lugar que ahora te voy a decir cómo se llama, para entrar en calor vas respirando cositas como esta, como esta, como esta. Después agarras esta caja y llegas. Ahí lo tenemos, tenemos que buscar. Ambajada del sobrano militar y ordine de Malta. Piazza dei Cavalieri di Malta. Para que tengas una idea, esta es la entrada. Y también te digo preparate porque siempre hay esta cola. Y ahora mira que maravilla tremenda. Si no se te van a enamorar así, deja de creer en el amor porque nunca más se van a enamorar de vos. Disculpa el sincericidio, amigasos. Gracias.